El día que me bautizaron Emborracharon mi suerte El día que me bautizaron Emborracharon mi suerte Agua bendita no me echaron El cura me echó aguardiente Agua bendita no me echaron El cura me echó aguardiente El aguardiente es bendito Me cura la decepción El aguardiente es bendito Me cura la decepción Pa' que tomarme un crayito Quiero tomarme un galón Pa' que tomarme un crayito Quiero tomarme un galón Ay porque soy aguardiente Me quiere dejar mi esposa Me quiere dejar mi esposa Porque soy aguardientero Me quiere dejar mi esposa Dice que soy mujeriego También que tengo una moza Dice que soy mujeriego También que tengo una moza Ay, 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 pero que cruda tan fuerte Ay, ay, es el guayamo del agua ardiente Música 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 El día que me bautizaron Emborracharon 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 mi suerte El día que me bautizaron Emborracharon mi suerte Agua bendita no me echaron El cura me echó aguardiente Agua bendita no me echaron El cura me echó aguardiente Música Mi mujer me aconseja Papi no bebas tanto Mi mujer me aconseja Papi no bebas tanto Pero cuando veo una vieja Estoy como pata de santo Pero cuando veo una vieja Ay, estoy como pata de santo Música Ay, bella no sea compleja Aunque celosa es mi esposa Ay, bella no sea compleja Aunque celosa es mi esposa Porque la gallina vieja Da la sopa más sabrosa Porque la gallina vieja Da la sopa más sabrosa Ay, ay, pero que cruda tan fuerte Ay, ay, el guayabo del agua ardiente Y al tequila también Padre Rogelio Peralta Música